Es increíble que te sientas tan bien Si encuentras a alguien que te sepa comprender Y aunque me duela, si te hago llorar Sé que la magia lo remediará Sé más tarde, si he vivido la vez Te tengo aquí, el resto te me importa Das, lo wey, me gusta, das, lo wey, amor Das, lo wey, me gusta, sí, ponle fuego y yo pasión Das, lo wey, me gusta, das, lo wey, amor Das, lo wey, me gusta, sí, que te salta el corazón La gente sabe que es mentir por mentir Después de amigos, si te he visto no te vi Y que me importa que puedan decir Yo estoy contigo y ellos lejos de aquí Qué más tarde, si he vivido la vez Te tengo aquí, el resto te me importa Das, lo wey, me gusta, das, lo wey, amor Das, lo wey, me gusta, sí, ponle fuego y yo pasión Das, lo wey, me gusta, das, lo wey, amor Das, lo wey, me gusta, sí, que te salta el corazón Y si a veces voy como un perdedor Me siento mal y pierdo el control Yo te miro a ti y de todo alrededor Se vuelve luz y vida Das, lo wey, me gusta, das, lo wey, amor Das, lo wey, me gusta, sí, ponle fuego y yo pasión Das, lo wey, me gusta, das, lo wey, amor Das, lo wey, me gusta, sí, que te salta el corazón Das, lo wey, me gusta, das, lo wey, amor Das, lo wey, me gusta, sí, ponle fuego y yo pasión Das, lo wey, me gusta, das, lo wey, amor Das, lo wey, me gusta, sí, que te salta el corazón